Ya estamos en línea con nuestro columnista, Martín Zuleta. Muy buenos días, Martín. ¿Cómo va? Hola, buenos días, Carlos. Muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, creo que es importante, Martín, seguir considerando que ya estamos en una etapa de mucho debate previo a lo que viene después, porque no se abre todavía la campaña de lo que va a ser para el 22 de octubre. Pero se van dando ciertos perfiles o ciertas definiciones. Por caso, ya vimos a Patricia Bulli también dispuesta a compartir ya con todos los espacios que tuvieron, alguna interna, con la red de Tabidal, etc. Y hasta el gobernador electo de San Juan, junto a Susana Gaciar, intendente de la capital electa, participando de un encuentro con Patricia, ¿no? Sí, por supuesto que en esta última parte de la campaña cada candidato va a mostrar su fortaleza, sus fortalezas, y va a tratar de exponer las debilidades de los demás. Y creo que en ese sentido, junto con el cambio, tiene mucho margen para crecer todavía entre el sector del electoral indeciso, entre aquellos que no fueron a votar, e inclusive entre aquellos que fueron a votar en las elecciones pasadas, y tienen que cambiar hoy su voto, como por ejemplo los electores de Larreta, o los electores de Grabois, y otros candidatos que no lograron alcanzar el porcentaje mínimo para ingresar en esta general. Entonces creo que la estrategia es empezar a mostrar la fortaleza de cada espacio, y en ese sentido Patricia Burri tiene mucho para crecer, porque creo yo que representa esa necesidad de cambio que se ha manifestado en las urnas, que la sociedad ha manifestado en las urnas, y a su vez también creo que representa, desde un punto de vista racional, una postura más equilibrada que la de mi ley, no solamente más equilibrada en cuanto a un perfil personal o propio de la candidata, sino creo más equilibrada en el sentido de que junto por el cambio tienen la fortaleza de poder mostrarle a la comunidad que va a contar con las mayorías necesarias, tanto en diputados como en senadores, para poder llevar adelante algunos cambios que son imperiosos. Creo que esa es la fortaleza de Juntos por el Cambio, creo que si se transmite adecuadamente el único espacio que puede representar razonablemente un cambio posible en la Argentina, creo que va a crecer mucho. Creo que esa es la debilidad de mi ley, mi ley le ha ido muy bien fortaleciendo su imagen personal y mostrando esa impronta que evidentemente logró adaptar la necesidad de cambio y hastío que tiene la sociedad en su persona, pero creo que en la elección de octubre vamos a encontrarnos también con un electorado que va a tener que repensar el voto, va a tener que, digamos, racionalizar lo posible de lo deseable, y en ese sentido creo que podemos encontrar a un milley que en algún momento va a encontrar un techo, ¿sí? Hay que ver si ese techo que encuentre Javier Milley le alcance para ganar en primera vuelta o no. Yo creo que es la única chance o la única posibilidad que tiene Milley de poder ganar la elección y convertirse en presidente, es que lo haga en primera vuelta. Creo que en segunda vuelta va a ser muy difícil que Javier Milley pueda alcanzar las mayorías electorales necesarias para ganar en una segunda vuelta, donde ya con dos candidatos solamente en la carrera presidencial se gana por mayoría del 50 y un por ciento más de los votos, y en ese caso creo que Patricia Bursi se encuentra en mejores condiciones de poder alcanzar primero las PASO y después eventualmente ir a un ballotage con Javier Milley. Y en ese escenario me parece que el oficialismo ha perdido mucho terreno, creo que es difícil que Maza pueda en tan poco tiempo relanzar una candidatura que viene muy, digamos, de la mano de su gestión como ministro de Economía y que no puede exhibir ningún logro, y me parece que en ese sentido se va a empezar a definir la elección entre los dos espacios más duros, que son el de Milley y el de Patricia Bursi, y me parece que el oficialismo puede perder un poco de terreno en esa carrera. En ese contexto, claro, de tercio que tenemos ahora, creo que la polarización va a estar dada entre Milley y Patricia, dices vos Martín, ¿no? Creo que eso es lo razonable que es lo que uno va viendo, pero quiero ser muy claro en algo. Así como al otro día de la elección yo claramente manifesté que me parecía que estos números me indicaban que era muy difícil que Milley se convierta en presidente, ¿sí? También hay que ser muy claro en algo. Que Milley esté como esté dentro de, digamos, en la consideración del electorado, la buena elección que ha hecho, al primero que beneficia es al oficialismo y es a Maza, ¿sí? Porque sacó un porcentaje histórico muy bajo, el masismo, histórico para las elecciones que viene haciendo el kirchnerismo, haber obtenido casi un 29% de los votos es un piso que jamás el kirchnerismo había llegado a un porcentaje tan bajo, ¿sí? Pero por eso creo yo que al masismo tiene la esperanza de que Milley sea el que concentre como el voto duro, por decirlo de alguna forma, para establecer un equilibrio de fuerzas con Patricia Bullrich y en esa, si se da una elección muy reñida entre Bullrich y Milley, por ahí puede, es la esperanza que tiene el oficialismo. Creo yo, puede colarse para una eventual, para un eventual balotaje, Sergio Massa, en el sentido de que si se vuelve a dar un escenario de tercios y mejora un poco la elección el oficialismo, puede llegar a darnos la sorpresa de entrar en el balotaje. ¿Se entiende lo que le digo, Carlos? Claro. No creo que se dé una polarización en esta elección general de octubre entre Bullrich y Milley, porque el tercio del oficialismo es muy duro, yo creo que saque menos votos de los que ha sacado el oficialismo, es decir, menos del 28%, sería decir que se le han fugado votos y que esos votos han ido a Bullrich y a Milley, y veo bastante improbable que el elector duro del kirchnerismo se vaya a Bullrich y a Milley, se comprende. Entonces creo que, por más que no lo quieran a masa y por más los desastres que están sucediendo, creo que el oficialismo está muy cerca del piso, el 28-29% es el piso, y si se da una elección reñida entre Patricia Bullrich y Javier Milley, puede encontrarse el oficialismo con la gran sorpresa, subiendo un poquito su performance electoral, de que con 31, 30 y 32 puntos, que no es imposible para el kirchnerismo, puede entrar en un balotage contra el que gane las preferencias de cambio entre Bullrich y Milley. Ahora, en un balotage creo que la única esperanza que tiene masa de ser presidente es entrar en un balotage contra Milley, entrar en un balotage contra Patricia Bullrich creo que sería una elección más fácil para Juntos por el Cambio, y creo que Milley en una segunda vuelta se le va a hacer muy difícil tanto con Patricia Bullrich o contra masa, por eso me parece que la esperanza de Milley es ganar en primera vuelta, creo que a medida que han ido pasando los días, se ha ido como aplacando esta sensación de triunfalismo, creo que el elector va a repensar el voto, y que nos podemos encontrar con la sorpresa de que a lo mejor algunos que han optado por Javier Milley en esta elección general puedan optar por Patricia por verla como una propuesta más racional y posible, ¿sí? Claro, justamente por eso daba la hipótesis, y escuchaba atentamente Martín, porque se viene una situación muy complicada con esto que se ha registrado en el interior del país, en la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, los saqueos, no saqueos, los castel, no castel, toda esta convulsión que hay, mientras un presidente como Fernández, que no está ocupado de nada, y al parecer no conviene que se ocupe, que esto seguramente lo dice Máximo, Cristina, la Roque y toda, digamos, el sector duro del kirchnerismo, ¿no? Creo que esta desaparición del presidente del escenario político habla muy a las claras de que es el propio oficialismo el que entiende que su gestión ha sido totalmente desaprobada. No hay nada que este gobierno pueda mostrarle a la sociedad que sea defendible dentro de un proyecto electoral, es decir, no hay nada de lo que pueda tomarse el masismo o masa para decir, miren, dentro de todo lo mal que nos ha ido tenemos esto bueno, o el presidente tuvo este logro que tenemos que defender, realmente hasta el propio masismo y el kirchnerismo han entrado en una ola de proponer un cambio cuando Alberto Fernández es su presidente y este es su proyecto político. Entonces, esa ausencia del presidente ante cosas tan graves que están sucediendo porque yo creo que ante un escenario de saqueos como el que estamos viviendo que el presidente no salga a decir nada o a llamar al orden o a la calma me parece muy llamativo y es evidente que no lo hace para no perjudicar la estrategia del oficialismo y de Sergio Massa. Que le vuelvo a repetir lo que he dicho en otras oportunidades, al kirchnerismo no le importa mucho que Massa sea presidente pero sí le importa que haga una buena elección para poder, digamos, conservar su cantidad de legisladores en el Congreso de la Nación, ¿sí? O sea, para eso el kirchnerismo necesita aún más a que haga una buena elección, ¿sí? Pero yo creo que dentro del oficialismo saben que se pierde y creo que el único sector que quiere verdaderamente ganar y que va a ser lo posible por ganar es el sector de Massa y creo que ese sector de Massa ve claramente que la única posibilidad de triunfar es entrar en un barotage contra Javier Milley. Creo que esa es la, digamos, la única chance que puede llegar a tener el nazismo. Creo que en un barotage mano a mano contra Bullrich creo que perdería el oficialismo y creo que Milley perdería contra ambos en un barotage. Entonces, el presidente está ausente de la campaña política porque no suma y Cristina Kirchner está ausente de la campaña política porque no quiere ser la banderada de la derrota nuevamente. O sea, creo que hay que saber interpretar muy bien la ausencia tanto de Alberto Fernández como de Cristina. La ausencia de Cristina está confirmando aquello que veníamos diciendo con usted que el kirchnerismo no quiere que gane Massa porque Cristina sabe muy bien que para levantar esta elección por parte del oficialismo ella es la que tiene que salir y llamar a quienes están enamorados de su persona y de su proyecto político a votar por Massa. Y si Cristina no lo está haciendo o no lo hace es porque se está confirmando esto que le digo yo, Carlos que Massa es el elegido del kirchnerismo para hacer la mejor elección posible pero no para ganar la presidencia. Claro que sí. Y el dato de contener un parlamento que le permita compartir decisiones y bueno y estar atento a poder seguir teniendo la cuota de poder que necesita el kirchnerismo y que no quiere largar ni en broma mientras tanto el Fondo Monetario en la persona de su titular ha dicho que tiene que controlar el gasto con medidas iniciales dirigidas a actualizar las tarifas de la energía y contener los salarios públicos y las jubilaciones sin dejar de proteger el gasto prioritario en programas sociales y en infraestructura señaló George Eva pero acá acá tenemos un problema muy serio que es justamente la grave situación que nadie la ve seguramente como nosotros de la situación de los jubilados con esta devaluación que hubo y este hecho artificial de darle el 23% a partir de septiembre al sector pasivo sí obviamente que el FMI dentro de sus proyecciones y de sus sugerencias sabe que lo que está pidiendo hoy no se puede aplicar en la República Argentina ¿sí? pero lo tiene que decir lo tiene que decir para darle un mensaje nosotros tenemos que entender digamos la postura del FMI con Argentina no tanto en función de lo que el FMI le quiere decir a la Argentina que sabe que no lo va a cumplir y que ya ha demostrado que por más que no lo cumpla no le puede soltar la mano sino también debemos entender estas digamos recomendaciones del FMI a la Argentina como un mensaje para otros países de que no de que no sigan el camino de la Argentina así creo que que tiene la dialéctica y la jetórica del FMI tiene que ver más con eso que con una necesidad real de imponerle a la Argentina estas medidas si se las impusiera a ver no podría haber jamás desembolsado los 7.500 millones de dólares que le va a desembolsar a la Argentina porque para que no caiga en un default porque evidentemente Argentina no ha cumplido con ninguno de los extremos que se había comprometido dentro de los compromisos del acuerdo anterior con el fondo y sin embargo el fondo no le ha soltado la mano y no se lo puede soltar porque a ver una caída en default de la Argentina sería una muy mala señal para el resto del mundo pero lo que está marcando el FMI es evidente que algo de razonabilidad tiene lo que está diciendo el FMI y las metas que se las que debe caminar la Argentina y si usted se pone a leerla atentamente estamos hablando de un escenario de ajuste muy importante para la Argentina y creo que bueno tenemos que ir viendo que el próximo gobierno vamos a tener que entender los argentinos sea quien sea el próximo gobierno vamos a tener que entrar dentro de una espiral de bueno de reducción del gasto público que nos permita ir hacia una economía más previsible y más razonable creo que en ese sentido por ahí Milley es el candidato que es más claro le está diciendo a la sociedad dónde va a recortar creo que Milley es muy claro diciendo exagerando y extremando sus posturas pero claramente le está diciendo a los argentinos a dónde él cree que va a recortar y a dónde debería recortarse ahora cuando vamos a la práctica sabemos que todo lo que está proponiendo diciendo la gran mayoría de las cosas no van a ser realizables en una primera instancia porque no va a tener el acompañamiento ni la mayoría necesaria para poder encarar ese tipo de ajustes ¿sí? que fíjese usted que el fenómeno de Milley ha causado digamos una desde mi punto de vista una curiosidad con los argentinos en el sentido de que es el candidato que empezó que empezó a hablar de frente de la reducción del gasto público y del achicamiento del Estado y del ajuste y los argentinos lo han acompañado o sea es sorprendente porque nadie se animó en una en plena campaña política a plantear estas cuestiones pero creo que por otro lado la gran debilidad de Milley es que si uno se pone a pensar razonablemente en sus propuestas uno dice bueno me pueden gustar estas propuestas pero no va a tener el acompañamiento de los otros sectores porque Milley no dentro de su propia de su propia postura al hablar de la casta bueno Milley él mismo se está poniendo un límite en su gestión porque está diciendo concretamente de que no va a acordar con la casta y estas reformas necesitan sí o sí de un acuerdo programático con otros sectores políticos y creo que esa es la debilidad de Milley que nos ha mostrado una vocación de diálogo con otros sectores ¿sí? Claro claro que sí nuestro columnista Martín Zuleta docente abogado y por supuesto con toda la experiencia política gracias Martín un abrazo grande buen fin de semana para usted y para la audiencia igualmente bueno nos estamos retirando señoras y señores oyentes esto ha sido todo por hoy naturalmente la invitación gracias gracias